El análisis político en Ahora es Cuando, con Rodrigo Bravo, una presentación de Radio Infinita. Muy bien, súper bien. Grande Mauricio, muchas gracias. Oye, coño, una semana afuera y es como volver al pasado. Terrible, yo algo estuve conectado sin duda, pero actualizándose ayer, no solo como volver al gran flanco que tiene este gobierno, en muchos casos no por responsabilidad de ellos, en otros sí, y tú le decías al ministro Cordero hace poquito rato que cada vez te ibas poniendo un poquito más inquieta. Y yo creo que hay un poquito incluso de inocencia por parte del gobierno, o de intención de un efectismo que no tiene mucho futuro, no solo porque las propuestas que la moneda ha puesto sobre la mesa, algunas son de largo plazo y han tenido portazos, que vamos a ver cómo se concretan, como la construcción de una cárcel, acá en la región metropolitana, que además es una medida que todos sabemos cuánto va a demorar. No tiene que ver con las cárceles de Calama y la de Talca, que están por los 14 años para poder llegar a concretarse. Esto se supone que es más rápido, por lo que significa que se haga en una región como la metropolitana, como lo explicaba el ministro de Justicia. Pero la clase política vuelve a mostrar de lo que está hecha, al menos esta generación, y no me refiero a la generación joven, sino que a esta generación da lo mismo la edad que le toca estar hoy día en el Parlamento. Una centro-derecha que parte por pedir la cabeza de la ministra Toad de nuevo, una centro-izquierda que parte por recordar que Sebastián Piñera fue el responsable de esta crisis migratoria de delincuencia que vive el país, porque no solamente a juicio de ellos tiene que ver con el ingreso de migrantes al país, de los cuales ellos le abrían las puertas cuando fueron parlamentarios, incluyó el propio presidente Boric. Los mismos que fueron al Tribunal Constitucional para frenar la ley de expulsiones que presentó el presidente Piñera. Entonces tú dices, ¿en qué? ¿En qué? Hubo un poquito de avance desde que esta crisis se instaló el primer día de gobierno, en otra esfera, en materia de seguridad de la Araucanía, pero que ha tenido hitos y episodios de violencia lo suficientemente duros nuevamente, con una cantidad insólida, impactante, peligrosa de muerte hace una semana. Yo, es difícil, no tengo así como respuestas obvias a ninguna de esas cuestiones, sino más bien inquietudes, pero algunas cuestiones que yo creo que hemos conversado en el tiempo, porque este ha sido un tema recurrente semana a semana, claro, y que atraviesa por hitos, ¿verdad? Lo que pasó el fin de semana antepasado, el pasado, no este, con la ola de homicidios que tuvo como emblema mayor los crímenes en Quilicura, de este grupo de cuatro adolescentes, después lo de Lampa, etc. Hacen pensar en algunas cuestiones que, insisto, son medias recurrentes, pero yo creo que hay una que a mí me hace sentido. Difícilmente vamos a tener la oportunidad de tener un gobierno que pueda avanzar más en leyes de seguridad que este. ¿Por qué este gobierno, siendo oposición, no aprobaría ni el 5% de lo que hoy día está pidiendo se le apruebe siendo gobierno? ¿Verdad? Exacto. Porque el tenor de las normas que se están aprobando están probablemente en el desde de lo que la oposición quisiera, buscaría, pretendiera, por lo tanto sería ridículo pensar en que diga que no, más allá de que la considere perfectible, que la quiera arreglar, que la quiera llevar más allá, son cuestiones que son hipernecesarias hoy día y que impulsadas por un gobierno de centro izquierda, además, son más factibles de aprobar y de sacar adelante. Es un poquitito lo mismo que pasa con la permisología y con varias otras cuestiones más, con temas tributarios u otro tipo de cosas puestas sobre la agenda por un gobierno de centro izquierda de esta naturaleza, además, también, o de izquierda, de esta naturaleza. Es difícil pensar que en otro contexto se puedan llevar adelante. Porque el gobierno, yo creo que ya asimiló el impacto que las crisis de seguridad tienen en su popularidad. Ya pagó ese costo. O sea, este vaivén que tiene el presidente Boric, que una semana está 4 puntos, ahora cayó 4 puntos en la encuesta de ACADEM. Yo creo que es un hecho que está asimilado, asumido y la pérdida está hecha. Hay un vaivén que siempre se mantiene dentro del margen. Por lo tanto, creo que el gobierno ya tiene conciencia de que no se juega su destino en materia de aprobación o de legitimidad en función de este tipo de resultados. Tiene poco que perder en esa dimensión. Tiene poco que perder, sin duda. Está medido y está baja en la ACADEM es casi error muestral. Está dentro de los vaivénes clásicos, digamos. De su margen habitual, claro. Y si tú miras además la aprobación de ministros claves en este contexto como la Carolina Tobá y otros, no se cae al suelo como se caía, por ejemplo, en la plena crisis del Transantiago y el ministro de Transporte. ¿Se acuerdan o no? Sí. O crisis pingüina o estudiantil, los ministros de educación que le mostró tanto recuperarse. No, aquí hay una cierta cuestión medio estable para Monsalve y para Tobá que también eventualmente da cuenta de algo. Y si estamos tan escandalizados como se supone que estamos, bueno, hay una oportunidad. Hay una oportunidad, sí. Y creo que como pocas veces con un protagonismo clave del ministro Cordero, que no porque haya estado acá y porque haya sido protagonista en los últimos 10 días a raíz de la creación de esta cárcel, que depende de su cartera, ha sido uno de los personajes que ha tenido la capacidad en este gobierno de sentarse a conversar con todos. Y no solamente con un tono condescendiente, sino que al contrario, con varias polémicas de por medio, enfrentando entre otras personas a la líder de la oposición, la alcaldesa Evelyn Matei, en más de algún momento. Y en poquitos minutos más de acá de la radio se iba a una reunión con las comisiones de seguridad de la Cámara y del Senado, con miembros de todos los partidos políticos, para ver cómo se avanza y en qué se avanza. Ratito después va a estar en el subsecretario Monsalve, otro que sí ha tenido capacidad de diálogo transversalmente, algunas de esas reuniones bien silenciosas, algunas con polémica, pero se ha hecho ese trabajo. Ahora creo que no queda otra, después de haber mostrado los dientes, quizás, en una crisis la semana pasada, que se logre de una vez por todas avanzar. Avanzar, no en que pasado mañana Iracy Hassler va a decir, sí, ok, hagan la cárcel aquí en Plaza Armas, que es un poco la caricatura que se termina teniendo, pero sí con otras medidas de agilizar la agenda, que tampoco solamente es levantar el secreto bancario, como lo plantea la izquierda, porque esa es una de las tantas medidas en la agenda para regular el sistema financiero y evitar conflictos y delitos casi encubiertos hoy día en nuestro país, y tampoco con ponerle estado de excepción a la región metropolitana, que también son los dos extremos planteados la semana pasada. Esperemos con algo de ilusión, y no con inocencia, como decía al principio yo, que esto sí tenga un piso, con personeros y personajes de la centro-derecha que en otras materias se han abierto a sentarse a la mesa, como Rodrigo Galilea en la reforma de pensiones, desatando un conflicto también en su sector, pero existen esas figuras, existen esas figuras que además logran aglutinar a parte de sus sectores políticos, hoy ahí está el gran problema del despelote en términos electorales y del sistema político que vive en nuestro país, que a cualquier figura hoy día líder de cualquier partido o de cualquier sector no puede dar la mano como antes y decir, sí, van a estar los votos de mi partido para poder aprobar o rechazar tal o cual media. Esta discusión que parece que como que no termina nunca, Rodrigo, ¿le está rindiendo a alguien realmente? Yo creo que a nadie, yo creo que a nadie, en ningún caso. Lo que sí es un poco lamentable, que el tono más duro, quien lo pone, pareciera traer algo de beneficios, pero porque estamos en años electorales, no solamente lo que va a pasar en octubre, a todo esto que es una semana para definir las candidaturas, alcaldes y gobernadores, es decir, el relato de quien ponga la mano más dura puede empujar ciertas mediciones internas para poder definir. Es importante ese timing, porque va a marcar parte del tono de la discusión también. Claro, y es un poco el susto, el temor del propio oficialismo, que el gobierno no logre concretar medidas. Ahora, tantas veces lo hemos dicho, lamentablemente, se buscan medidas, avanza en la agenda, lo decía tú bien, con y cincuenta y tantos proyectos aprobados en otra crisis de este estilo, pero basta con un episodio de violencia lo suficientemente impactante para que todo se caiga, todo se vaya tacho a la basura. Y eso es parte, a lo mejor, de lo que tú mencionas al principio, que la moneda tiene medida, tiene medido, pero vamos a ver cómo se enfrenta, cómo se logra sostener para que esto finalmente no se derrumbe, no se derrumbe como Estado, como país nomás. Así, ante tu pregunta, Juanma, yo creo que muy pocos son, o nadie, el que termina en la proyección ganando algo. Si no, en la inmediatez, a lo mejor sí. En la inmediatez, a lo mejor ganando algo de voto. Pero eso, pa' un pa' hoy, hambre pa' mañana. Chapo. Así nos vamos. Llegamos muy positivos después de estos días de descanso. ¿Te tocaron los días nublados en la vacación? ¿Y me tocaron nublados? ¿En serio? Sí. Oye, me tocaron el sol. Oye, ¿a dónde fuiste? Fui a Miami. A Concepción. Y fíjate que... No llueve sobre la ciudad allá en Concepción. No, yo llegué y había sol, 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 sol. Qué maravilla. Yo estuve en Meditencillo y no. Solo ayer es cuando me venía. Ya. 8 con 52 minutos. Si disfrutaste este podcast, puedes escuchar el análisis político de Rodrigo Bravo en vivo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana por Radio Infinita, 100.1 e Infinita.cl.